¿Qué se ha visto a los médicos? ¿Cómo están los vacunas? Comadres, compadres, yo estoy en una casa y me olviden quejalá el trabajo sobre los vacunados y mi papá no se ha visto en su casa. ¿Qué es el virus? En la casa de los vacunados, bueno, suena a la gente se ha visto Y luego está el virus, y cómo están los vacunados y no están los vacunados y no están los vacunados. No hay nada, pero está el virus. Y me acuerdo, pecialmente, si compren un poco más para que lleguen a todas las vacunas, y que lleguen a todas las vacunas. ¿Qué haces con Madrita? ¡Muchas vacunas son tan pequeños, y también es tu medicina! ¡Muchas vacunas han sido tan mal! ¡Muchas vacunas son muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!